Vaya amigos, ¿saben? No, es que nosotros, como yo digo, los salvadoreños somos cosas serias, va. Sorbete de Loroco, gente, yo lo tengo que probar, tata. Va, es que esto no lo vas a comprar en ningún lado, ¿ah? Sorbete de Loroco, gente. Ay, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal? Hola, abuelo. Vaya, mire, yo vengo por esa peculiaridad de ustedes, el sorbete de Loroco. ¿Cuál es su nombre? Jamie. Nombre, mire, ¿y cómo se les ocurrió esto de hacer sorbete? Ay, ya les creé. Bueno, usted dijo, vamos a probar. Claro. ¿Y resultó? Sí, muy rico. Buen sabor. Bueno, yo quiero probarlo, sírvame uno, yo lo quiero probar, porque esto no lo voy a probar en ninguna otra parte, más que en la Chotal y acá en el Festival de Loroco. Bueno, y ahora que ya se va a hacer viral, ¿va, oye? Usted ya lo va a tener media vez ahí a Loroco. Sí. Producción. Ah, de Zacate viene. De allá, de allá vienen. Ay, no, se han venido para la Chotal. Sí, participamos en los eventos. Bueno, donde se nos da la oportunidad, nosotros participamos. Vaya, entonces, si hay personas que dicen, bueno, yo quiero probar ese sorbete, pero como no van a poder venir acá al festival, ¿dónde los pueden encontrar? Los pueden encontrar en los gastronómicos de Zacatecuelucas. Igual, también servimos en los gastronómicos. Este, y nuestras páginas son en Facebook como los sorbetes de mi abuelo, en Instagram como los sorbetes de mi abuelo. Vaya gente, miren, o sea que ustedes hacen sorbete de la fruta de temporada. ahorita estamos trabajando con la que es el maraño de gente mira para probarlo primero probarlo probarlo de lo rojo es vaya miren el pata lo va a probar miren sorbete ahí está miren sorbete de lo rojo este paso en adelante hay que probarlo qué te parece tata y verdecito es mirar no pues si 7 lo rojo vaya a probar me voy a tener los miren la presentación del sorbete de lo rojo es una peculiaridad que me viene a encontrar acá en el hachotales de grabarme está también grabarme que me vea bien yo ahí me voy bien también grabando también con todos los poderes miren ahí también sorbete de lo rojo ahí están vamos a probarlo con todo bien peculiar verdad qué sabor al sorbete de lo rojo